Bueno gente, Garena últimamente ha estado haciendo cosas que a muchos usuarios no le han gustado. El hecho de banear cuentas de forma masiva, el sacar eventos con skins recicladas que ya he hablado en videos anteriores, y la cantidad de bugs que hay en el juego, entre otras cosas más. Pero dejando todo eso malo a un lado, también hay veces en las que Garena ha hecho las cosas bien. ¿Y alguna vez te has preguntado qué cosas ha hecho de bueno Garena en Free Fire? Pues yo si me lo he preguntado y muchas veces, así que en el video de hoy te quiero traer cosas buenas que ha hecho Garena y que nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta, o que tal vez no recordemos, no sé, mira tú como quieres ver el video. Ya saben gente que antes de comenzar con el video les doy las gracias por el apoyo que le están dando al canal y no olviden compartir este video con sus amigos y darle un buen like. Recuerden que si quieren la segunda parte pues pueden dejarlo en los comentarios y yo simplemente veré sus comentarios y los pasare al siguiente video, ok? Pueden participar todos. Una vez dicho todo esto, vamos con la intro. Mientras escribí la idea de este video pues me encuentro con que Garena, ahora como recompensa de clasificatoria al llegar a platino ganas 25 medallas del pase délico. También con llegar a diamante ganas 50 medallas, lo veo muy bien. Pero con llegar a heroico, cosa que lo veo difícil pero no imposible, ganas 5 salas. Recordemos que para ganar una sala o te sale en un evento o te sale por recargar o simplemente te dan una sala semanal si es que tienes tu clan a nivel 4. Así que si llegas heroico pues te dan 5 salas, lo veo bien, lo veo bien. Así que con esto cualquiera se puede motivar como para subirle rango en clasificatoria, ¿no? Hasta yo que no juego mucho eso. Como siguiente cosa que quiero mencionar en el video, es el hecho de que Garena ha logrado que los personajes ahora puedan tener una cuarta ranura de habilidad. Recordemos que en los inicios del juego las habilidades de los personajes no eran nada comparadas con las que hay ahora. La primera vez que Garena confirmó aumentar un espacio de habilidad fue en junio del 2018, han pasado dos años, donde junto a la nueva actualización aumentaron recién una tercera ranura de habilidad. En esos tiempos Garena debe haber tenido entre 10 a 15 personajes, ahora hay más de 20. Pues con el pasar del tiempo Garena ha ido metiendo más y más personajes como les había dicho y llegamos a un punto en el que tener tantos personajes y tener tres ranuras de habilidad no nos dejaba aprovechar al máximo cada uno de los personajes. Sobre este tema los desarrolladores comentaron Sentimos que hay suficientes personajes para tener un cuarto espacio de habilidad. La comunidad en redes sociales empezó a pedirle a Garena que vuelvan a aumentar una ranura más de habilidad y fue así que en la actualización de diciembre del 2019, Garena los escuchó y cumplió a la comunidad aumentando la cuarta ranura que tenemos hoy en día para meter cuatro habilidades bien chéveres y usarlas como se debe. Asimismo Garena hizo que podamos meterle la habilidad que queramos en el personaje que queramos siempre y cuando ese personaje no tenga una habilidad activa. Muy bien por parte de Garena. Como segunda cosa que quiero recalcar son los eventos en el cual ha regalado muchas cosas. Entre ellos tenemos el evento que llegando a 8 millones de likes en Facebook nos regalaban una camiseta. Una camiseta muy sencilla pero que la verdad hasta el día de hoy puede ser exclusiva porque ese evento dudo que se vuelva a repetir. Free Fire no puede llegar a 8 millones dos veces ¿verdad? Entonces si sacan esa camisa en un evento nos daremos cuenta que Garena está necesitado de dinero. También podemos recordar que regalaron la mascota de Falco. Una mascota que la verdad está muy llamativa con el simple hecho de llegar a 300 mil compartidas en Facebook y 50 mil likes cosa que para Garena es demasiado fácil completar. Y para nosotros también. Una vez que Free Fire llegó a la meta simplemente tenías que iniciar sesión el día 14 de junio y listo tenías una nueva mascota sin gastar ni un diamante. También en otra ocasión se les ocurrió llegar a crear un evento con reacciones en Facebook. Eso fue en mayo del 2020. Todo este evento fue debido a que los últimos días anteriores Garena había tenido bastantes problemas en el juego. Lo único que tenías que hacer en este evento es ir a su página oficial de Facebook y dejar una reacción en la publicación indicada. Tu reacción dependía de qué premios querías que ganes. Teníamos la opción de tener un arma nueva, teníamos la opción de tener una mascota nueva o teníamos la opción de tener un traje nuevo. Pero de todas esas ganó la reacción en la cual te daban un cambio de nombre y una tarjeta nivel 8. A muchos nos sirvió porque así pudimos cambiarnos el nombre. Y la verdad lo veo muy bien por parte de Garena también. Todos esos eventos el que más resaltó fue cuando Garena decidió regalar un pase elite completo. Estamos hablando del pase elite de Rodeo Salvaje. Recordemos cómo sucedió. Luego de que Free Fire celebrara su segundo aniversario, varios jugadores quedaron disgustados por los problemas que hubo en ese tiempo también. Fue allí donde Garena tuvo la excelente idea de que si su página llegaba a los 13 millones de fans en Facebook o likes en Facebook, regalaban una recompensa y las personas que podían escoger éramos nosotros. Teníamos las opciones de nos podían regalar una mascota gratis, cosa que nadie iba a querer eso. Nos podían regalar un arma gratis, cosa que a nadie le interesaba tampoco. También nos podían regalar un traje, pero en realidad eso tampoco le importaba a nadie ya que la mejor opción era que nos regalen un pase elite. Y dicho y hecho, ganó la opción del pase elite. Así que una vez que ganó la opción del pase elite, la forma en la que podías obtenerlo era simple. Tenías que iniciar sesión 12 días seguidos, desde el 28 de agosto al 10 de septiembre. Y listo, tenías un pase elite completo y Garena cumplió con nosotros. Muy buena, muy buena por parte de eso. Bueno, como siguiente cosa, últimamente duelo de escuadra se ha vuelto muy popular en el juego. Tanto así que hasta ya tenemos duelo de escuadra clasificatoria y permanente. Pues a muchos de nosotros nos ha pasado que estamos perdiendo una partida y de la nada uno de nuestro equipo abandona la partida. Y eso para nosotros es de muy mal gusto porque nos da mucha desventaja y más aún si estamos en duelo de escuadra en clasificatoria. Imagínense estar con uno menos. Fue allí donde a Garena se le ocurrió la grandísima idea de que podamos reportar a las personas que abandonan. Entonces, ¿qué hacían con esas personas? Pues les llegaba un mensaje donde le advertían que si seguía haciendo eso, su cuenta iba a ser suspendida de duelo de escuadra. Y de hecho y hecho, Garena lo cumplió. Asimismo comentaron en un video que cuando un jugador abandone la partida, un bot ocupará su lugar y así ese bot, así sea manquito o no, nos iba a poder ayudar a que no tengamos desventaja. Incluso subieron un video a YouTube explicando el tema un poco más a fondo. Así que les dejo el link en la descripción para las personas que deseen chequear el video, ¿ok? Y ya que estamos hablando de duelo de escuadra y como última cosa del video, pues cómo no tocar el tema del arma que sacaron de ese modo de juego. Sacaron un arma que era poderosa. La sacaron de ahí porque de verdad reventaba. Estoy hablando de la Cap 98K. Esa arma llegó a ser un dolor de cabeza para muchos de nosotros, ya que gracias a su nuevo dictamento podíamos pegar tiros fijos. Por más lejos que esté, simplemente apuntabas y le disparabas. Y como es un francotirador, obvio, te va a bajar hartísima vida. Una bala que le pegabas y tu compañero que le pegue otra bala más, lo tumbabas, lo tumbabas así, tan fácil. Y es ahí donde Garena decidió sacar esa arma del juego y lo puso en un comunicado. Muy bien por parte de Garena el hecho de que haya quitado un arma que la verdad estaba demasiado rota en su modo de juego y le daba desventaja a los que no le gustaban usarla. Y bueno muchachos, la verdad que a pesar de tantas cosas que ha hecho Garena, sí hay que reconocer el hecho de que tiene cosas buenas que ha hecho por la comunidad. Y la verdad es bueno eso. Así que muchachos, eso es todo por hoy. Si desean una segunda parte, pues como ya les dije, déjenmelo en los comentarios qué cosas creen que Garena ha hecho bien y sacaré otro video parecido a este, pero esta vez con sus comentarios participando. Así que ya saben, dejen su buen like y si no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.